¿Alguna vez tuvieron un reproductor de música como estos? Los de este tipo fueron muy populares en la primera década del 2000 y hasta la aparición de los smartphones. Hubo muchos modelos y la mayoría tenían componentes similares. Por dentro hay una pantalla LCD, una memoria flash que podía ser desde cientos de megabytes hasta unos pocos gigabytes, botones y el procesador, pero este quiero abrirlo para verlo en el microscopio. Aquí está. Este modelo es un SH86293, es un microcontrolador basado en el popular 8051 con varios añadidos. Integra un controlador USB para comunicarse con la PC, un driver para la memoria flash, códex de audio por hardware, incluye su propio circuito de carga para baterías de litio, un DAC de 16 bit con amplificador de salida, además del control para la pantalla. Ahora este es uno de los muchos controladores que existieron para reproductores de MP3. Distintas marcas hicieron los propios, algunos con diferentes capacidades, por ejemplo había los que incluían también receptores de FM. Se me es interesante cómo los diseñadores pudieron integrar un reproductor de audio completo en un solo chip, ya que gracias a eso fue que se pudieron producir masivamente estos aparatos a muy bajo costo.